¡Suscríbete al canal! Vale, lo pulsamos Vale Este es el momento, no voy a... Bueno, el momento en el que Si habéis visto el episodio anterior, y si no os lo recomiendo Encarecidamente, salimos de la furgoneta Después de detener el tiempo Y le quitamos las respectivas Armas a A estos dos personajes, ¿de acuerdo? Gracias por el arma, imbécil Beth Wilder riscó Ablar su cover para rescatarte Parece que no te regresaste No No Vale Esto nos indica... Vale, nos marca como si tuviésemos que venir hacia aquí Según esa especie de radar que hay en pantalla Aquí Vale, mantenemos pulsado y Mejoras Reúne fuentes de Cronon para que ya mejore sus poderes Presiona para ver el menú de mejoras Perfecto, o sea que tenemos mejoras Cosa que no... No lo sabía, de verdad No me lo esperaba De todas formas, como siempre digo Siempre que hay un juego que... Espero con ganas me spoileo lo menos posible A lo mejor pensáis Joder, que gilipollas, ¿no sabías esto? Pues no, no lo sabía Porque me spoileo, procuro spoilearme muy poco Mejoras Diario de Pulserín Diario de Jack Estos son diarios de cada uno de los personajes William Beth, Jack y Serín Vale Visión temporal Detener el tiempo A ver como va esto Puntos de mejora disponibles Uno Fuentes de Cronon adicionales para el próximo punto de mejora Uno Detener el tiempo Vale Regate temporal Espera, a ver ¿En qué mejora detener el tiempo? Aumenta la duración de detener el tiempo Lo que permite que las balas se acumulen Antes de que colapse Ok Eso puede ser bueno El regate temporal ¿Qué nos permite hacer? Concentrar tiempo dura mucho más En detener el tiempo Fuerza aumentada Aumenta el radio de detener el tiempo Lo que hace... Mucho más fácil atrapar a veros objetivos en la burbuja Eso puede ser muy bueno también El escudo temporal Que hemos desbloqueado Y ahora lo podemos usar Desacelerar el tiempo Ya que se recuperará más rápido el daño Mientras esté dentro del radio El escudo temporal Eso es muy bueno Desacelerar el tiempo El tiempo se desacelera Pero bueno Eso es lo que no podemos aún conseguir Así que... Se recuperará más rápido detrás del escudo Concentrar tiempo Esto es el regate Que se activa al apuntar Durará más... Yo creo que voy a coger En detener el tiempo La fuerza aumentada ¿Eh? ¿Hola? Ah, vale Hay que mantener... Vale, perdón He visto que tenía la A Y pensaba que había que... Que había que pulsarlo Pero no había que mantenerlo pulsado Vale, pues hecho esto Nos vamos Una de las siete fuentes De Cronan encontradas Punto de mejora otorgado Vale, pero este es el punto de mejora Que ya nos han... Nos han dado ¡Qué tontería! Nos enseñan el tutorial Y luego nos aparece el aviso De que... De que ya podemos... Usarlo En fin Vale, vamos a subir por aquí Porque nuestra única salida Nuestra vía de escape Es esta La vieja zona industrial ¿Por qué estoy aquí? A ver, tenemos que ir por ahí Y por aquí no va a haber Absolutamente nada No Vale, aquí parece que hay algo Una pintada De... De Liam y de Beth Cuando están apuntándose Entre ellos con las pistolas Solo hay una manera Vale, tenemos que ir por aquí Objetos destructibles Una visión temporal O sea, usa visión temporal Para resaltar A los objetos destructibles A tu alrededor Vale, nos lo marca Perdón, como en... Como en color anaranjado Como vemos en pantalla Vete de la zona Sal de la bodega Vale Ok Perfecto Genial Me vale Bueno, eso es raro Vale O sea, que es que tenemos Buf, en un momento En un par de capítulos Hemos encontrado Y hemos conseguido De todo Tenemos un montón De poderes ya Tenemos Hemos averiguado Lo de los puntos De Cronon Para... Para... Mejorar nuestros poderes Uff La verdad que es... Para mi pequeña neurona Es mucha información Pero bueno Esto es el regate Que mola más Y además Vale, acabo de comprobar En la parte derecha De la pantalla Aparecen los iconos De cada uno De los poderes Y veo que Hay un tiempo En el que tardan En recargarse Vale, perfecto Es bueno saberlo Ok Hemos Vale Lo hemos Ah, vale Vuelve a caer Vale, no dura Anotado Objetos Inestables Ok Vale, o sea Que esto nos puede Venir bien Pues yo que sé Supongo que en caso De que Oye Abrimos un Un camino Y nos persigue Algún enemigo Pues luego que Por eso se ha dado De trampa O de bloquearle El paso Durante algún tiempo No sé Son cosas que vamos A ir descubriendo Poco a poco Vale, perfecto Esto me gusta Esto me gusta Por aquí hay algo Por aquí hay algo Vale, lo tenemos Dos fuentes de crono Encontradas De siete Perfecto Habrá un puñado Durante todo el juego Pero bueno Ya tenemos otra Pues vamos a entrar Rápidamente Al menú A ver Donde tenemos El tema de Donde entramos Un segundito Vale Y donde Usamos ahora Diario de mejoras No, esto es la línea De tiempo Donde coño Está ahora lo de Lo de Usar las mejoras Hola ¿Dónde puñetas está, tío? Aquí no Estas son las opciones Volver al menú Eh, a ver Diarios y mejoras Vale, con Y Hostia, tío Estoy ciego, chaval De verdad Vale Con la siguiente mejora Por ejemplo De tener el tiempo La segunda mejora De cada esto Parece que también Nos pide solo un punto Ah, no Espera Sí, 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 sí Vale No, 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 no Coste Ojito, ojito No, 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 no Para la primera es uno Ahora aquí ya pide cuatro Coste cuatro Necesitamos tres más Vale Pues, eh ¿Qué conseguimos con esto? Aumenta el radio Detener el tiempo Lo que hace mucho más fácil Atrapar a varios objetivos En la burbuja Eh, mira No voy a gastar más ¿Vale? Vamos a ahorrarlo De momento vamos a ahorrarlo Vamos a dejar los Los puntos esos de Cronon Para más adelante Aquí me marca algo Está ahí dentro Y Tiene que haber otro camino Pues evidentemente Sí Tiene que haber otro camino Por aquí puede subir Hacer algo Vale Pues tenemos que Investigar la zona Oh Espera un momento Espera Ah, no Si estamos encima No podemos Sí, sí Es que es lo que quiero Entrar por el techo Pero digo Va, igual podíamos ¿Sabes? Si la plataforma desaparece arriba Igual podíamos subir De alguna manera No 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 No, porque eso cae ahora Vale Pues vamos a ver Si hay alguna manera De Pero es que es absurdo Si pudiésemos pasar Al otro lado Por aquí A ver Entonces Miremos No Aquí nos subimos Eh Por aquí Eh Podemos subir aquí Y luego No 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 podemos subir ahí Vale Y por aquí Hay algo Vale Echemos un pistacito Vale Sí, sí Es que Nos marca que tenemos Que tenemos que ir aquí Pero a ver ¿Cómo coño entramos? Por aquí Tampoco Algún objeto Destructible Tampoco Ahí hay una Eh Vale ¿Por aquí puedes subir? No Es que ahí hay una pasarela Evidentemente Supongo que tendremos Que venir por aquí Pero ¿Cómo coño subimos? A ver Vamos a ver Por aquí Joder Por aquí Vale Ya sé de qué va esta movida Ya sé de qué va esto Tío Vale Vale Ahora usamos esto de pasarela Y hay que darse prisa Evidentemente Vale Como ya dije Y como ya hemos comprobado Los poderes Aparte de Para eliminar enemigos Y salir de De apuros Nos Eh Nos vienen Nos vienen Perlas No Son completamente necesarios Para resolver ciertos puzzles Por así decirlo No 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 ¿Puedo ver el cuerpo en la posición de Jack Joyce? Muy bien. ¿Puedo un choper para mí en el bosque? Estoy en la isla. ¿Roger? ¿Puedo ver el choper? En el face de Paul en esa pantalla. Es una especie de desesperación. No podía escapar lo que sucedió. Lo que él hizo. Me necesitaba saber por qué. Pero un poco de me quería poner un bol en su cabeza antes de abrir su boca. ¿Quieres enviar additional equipos para buscar Joyce? Negóvido. Focamos en disposición de esos señores. Deshacerse de los testigos Lista de los testigos para eliminar The Monarch Un diagrama que contiene la lista de todos los testigos Que van a ser ejecutados Si recordáis En el vídeo anterior Que por cierto, que hay un capítulo larguísimo Que dividí en dos En el vídeo anterior ya tomamos nuestra primera decisión Y una fue, bueno Una postura un tanto egoísta Ya que lo que hicimos fue Hacer que se eliminasen por parte De Paul Shering los testigos Cosa que en el futuro nos iba Digamos que de alguna manera Nos iba a favorecer a nosotros A Jack, pero bueno Como digo Un tema bastante Bastante peliagudo El tema de las decisiones Aquí hay mucho texto, no lo voy a leer ahora en voz alta Os dejo Voy parando para que si queréis leerlo Podáis darle al pausa Y leerlo tranquilamente Vosotros Vale, aquí tenemos munición Rifle de asalto Que llevamos Vale, munición del rifle de asalto Entonces aquí que munición cogemos Es que es Ha recargado la munición ¿Algo más por aquí? Me parece que no Eso ya lo hemos visto Eso ya lo hemos visto Un segundo Vale, aquí sí Mapa de la zona cero Vale, esto sí lo leemos Zona de extracción Protocolo de zona Zona verde Se pueden experimentar síntomas menores O nada Por exposición a la radiación Cronon ERC Las visitas no deberían exceder los 480 minutos o las 8 horas Esta es un área operacional Se requiere una autorización de nivel 4 Zona amarilla Existe un aumento de densidad de partículas de Cronon residuales Deben usarse los EPP aprobados por la empresa más allá de este punto Informar de inmediato al supervisor Y abandonar el área en caso de experimentar algún sistema de ERC del tipo 2 Zona roja Existe un potencial daño irreversible a causa del ERC en caso de no usar el traje protector de Cronon Esta es un área operacional Se requiere una autorización de nivel 6 El personal debe completar el entrenamiento protocolar de extracción antes de acceder a esta área En caso de experimentar algún síntoma de ERC del tipo 3 Contactar con la doctora Sofía Amaral De inmediato Operación pa 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 Vale, perfecto 3 de 8 objetos narrativos Vale, esto nos está marcando las zonas contaminadas Y qué nivel de contaminación tienen Vale, genial Lucha y abre tapas o por la bodega Vale, vamos a hacer primero Vamos a hacer primero un vistazo Enemigos hay un 2, 3, 4, 5 Vale, genial Zasca, tío Nos hemos cargado a 3 de golpe Buenísimo, tío Buenísimo Buenísimo Que bien hemos estado ahí, eh Toma, quería probar eso, tío Quería probarlo Después del regateo O sea, si Si hacemos un regateo Si hacemos un regateo De... Encarándonos con... Con un enemigo Lo que conseguimos es eso Empujarle Y la verdad que mola Hostia, no estás muerto, cabrón Saben que estaba muerto Si hacemos un... Cuidado que vienen más, eh Si hacemos un regateo Encarándonos a un enemigo Yendo de él de morros Pues ocurre eso que habéis visto Que le pegamos un empujón Y la verdad que está... Está muy guapo Quieto Tío, lo que pasa es que... Es que no veo, tío No veo, no veo Métete Métete aquí detrás, copón Venga ahí, a volar todos Por los aires Perfecto Zona limpia En teoría Eso ha sido por Will Vale A ver si podemos coger algo de munición La verdad que mola mucho, eh Mola muchísimo El juego me encanta, tío Me está encantando Me está encantando Ahí había habido unos explosivos Pero bueno, ya los había visto antes Vale, ese acceso parece ser la única salida Debe haber un generador por aquí Vale, antes de nada Echemos un vistajito Vale, esa es la mochila que estaba al otro lado No voy a poner patas para coger munición Que por aquí hay cosas tiradas que podemos coger Así que no merece la pena Vale, dice que tiene que haber un generador por aquí Así que vamos a buscarlo Vale, aquí hay un punto de cronon Por aquí parece ser Sí Estamos muy cerca Tiene que estar aquí, tío Vale, está ahí, tío A no ser que esté la planta de arriba Efectivamente, está ahí Ahí lo tenemos Vale Vale, sabiendo dónde está No pasa nada No problema Ya iremos a por él Vale, tenemos que buscar un generador Que si no me rayes con el pitidito ese Sí, es que además hay que subir Sí o sí O sea, es que no hay más Es la única salida Además ya lo ha dicho Es el ascensor Pero hay que buscar un generador Hola Vale Vale, ¿dónde coño hay un generador aquí? Ah, espera, joder A ver si no podemos hacer algo Sin energía Qué sorpresa, vale Vale, entonces lo he dicho Hay que buscar un generador El tema es ¿Dónde coño está el generador? Hola A ver, ¿por aquí podemos subir? No ¿Podemos hacer algo? No Aquí No Vale, pensaba que podíamos coger ese ordenador Que nos iba a dar alguna información o algo Pero no Tío, un generador ¿Dónde coño hay un generador aquí? Oye, tío Esto no Tampoco Es que si hay un generador Tendrá que estar en alguna de estas salas Me imagino, digo yo ¿Tú? No Igual podemos ver Si hay algún tipo de cableado Que salga del ascensor Y ver hasta dónde va O yo qué sé Hay un taladro en el suelo Un puto generador ¿Aquí? Tampoco, tío ¿Pero qué me estás container? Por aquí no podemos subir, ¿no? Ni de coña Ni de coña Por aquí Sube Hostia, cuidadito que te caes No, por aquí no No, no se agarra Esto no es Assassin's Creed Si no, no haría falta Un generador ni hostias En mi nagre Joder, aquí Tío, aquí Mira, mira que es pequeño El generador, ¿eh? Mira que es pequeño El generador Y mira que soy tonto yo Madre mía, de verdad ¿Qué es lo que es? ¿Aló? Jack, soy Beth Wilder ¿Sí? Soy... Soy la persona que mi hermano estaba buscando ¿Qué es lo que estoy esperando? Ahora Yo soy la persona que intentaba rescatar a tu casa hasta que decías de ir a un parájero de armazón en el parájero Ahora, escucha más Enzúrgamos Estás en el extranjero de una operación monarca cronin de la cagera y Paul Serena está en el apacón cerca de la cagada No es una receta para momentos divertidos ¿Cómo se... Cagada... Tendrías... Si Paul está en el apacón Entonces, ¿de donde me quedó? Jack, la fractura es nuestra única prioridad El tiempo se termina. Will dijo que... Will está muerto. Mi mejor amigo volvió un monstruo. Él sabía que esto sucediera. Se preparó para ello. Pero Paul es la clave para entender todo esto. Y voy a encontrarlo. Evidentemente. Busca a Serene en el dique seco. Sal de la botega. Vamos, que hace eso mal en Tocobol. Con el impaciente que soy yo. Open Detour. Dale al botón, querido Jack. Jack Sparrow. ¿Quién viene por aquí? ¿Viene alguien? ¿Cómo vamos? Bien la munición del Subfuse. Estamos bien. Estamos a tope, amigos. Por aquí no va a haber ni una hostia. Vale. Vale. ¿Dónde está el punto de crono en ese que nos hemos dejado? Es que ahora... No. Bueno, está allí delante, ¿no? Está ahí. ¿O no o qué? Vale. Hay que estar muy cerca para que te lo indique, eh. Estás aquí. Pero es curioso. Desde abajo estábamos más lejos y nos lo indicaba. Y desde aquí arriba, ¿no? Vamos a ver las mejoras. Perdón. Es que no sé si... Si ir usando los puntos de crono o esperar a aumentar, como digo, el de detener el tiempo. Que abarca más la burbuja en la que podemos detener el tiempo y retener a los enemigos es más amplio. Vamos a dejarlo así de momento, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así. A ver, cositas que podamos conseguir. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Por aquí ya hemos venido y no he visto al principio. A priori no he visto nada. Vámonos. Vamos a seguir por aquí. ¿Algo más? Es que no me quiero perder nada, tío. Quiero conseguir esas... Los coleccionables de información. Pero bueno, que si no los consigo tampoco pasa nada. Porque no todos los leemos, pero bueno. Yo reconozco un lugar. William en un trabajo en esa área industrial por años. Sabía que eso no podía ser una coincidencia. Vale. Tenemos que encontrar a Paul. Busca a Serín en el dique seco. Llega al dique seco. Vale. En principio el único camino parece ser este. No, 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 no. Hey, hey. No te dais dar ese tránsito. ¿Verdad? Lo haré rápido. Movimiento, vuelvo allá a la derecha. Joder, pues vale. Pues ya ves tú. Debes ser los que nos protegen. ¿Es la pinza de fuego de nuevo? Creo que así. Oh, 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 oh. ¡Perfecto! ¿Lo hemos rescatado? ¿Lo hemos rescatado o está muerto? Ah, vale, joder, tío. No lo veo. ¿Qué es todo esto? Están matando a todos. Todos de la universidad. Me sacaron de mi caba. Dios. Se parece a Trevor de... De... Del... Del GTA V. 5. Vale, perfecto. Si necesitamos algo... A ver tú qué tienes. Nada. Sin más. Vale. Oh, tío. Esto... Esto es una de las consecuencias de la decisión que tomamos en el vídeo anterior. La puta consecuencia egoísta que tomamos en el vídeo anterior. Pero si realmente todo es como yo creo, nos beneficiará en el futuro. Aunque realmente, ya lo dije, es una postura súper egoísta, tío. Vale, vamos a leerlo. De Paul Serin. Eh... Operación en la zona cero. Para Sofía Amaral. Sofía. Sí, la fractura ya es un hecho. Y sí. Seguirá su inevitable curso. Te preocupas demasiado. Y te entiendo. Pero tus preparativos estarán listos para cuando llegue la hora. Ten en cuenta que he visto el fin de los tiempos. He visto cómo se desarrollará todo. Ya hemos tomado todas las precauciones necesarias. Lo único que necesitaremos ahora es que las piezas encajen. No podemos cancelar la gala de esta noche. El equipo necesita estar seguro de que nuestro plan sigue en marcha. Sin complicación alguna. Hasta aquellos que no saben nada del protocolo. Bote salvavidas. Necesitan una garantía para saber que sus esfuerzos no son en vano. Tienen que saber que estoy al mando. La universidad solo ha sido el primer paso. Ahora comienza el trabajo de verdad. Ya casi he terminado en la zona cero. Iré a la isla por mi tratamiento muy pronto. No podría haber hecho esto sin ti, Sofía. Paul. Para Paul Serin. De Sofía Amaral. Asunto. Fractura y tu salud. Paul. La fractura ocurrió exactamente a las 4.15 AM tal como lo habías predicho. Sin embargo, las inestabilidades se están produciendo a un ritmo alarmante con mucha más frecuencia de la que esperábamos. No voy a subestimar tu conocimiento sobre el tema, pero quiero asegurarme de que la línea de tiempo que propusiste nos garantiza el tiempo suficiente para lo que debe hacerse. No recibiste tu tratamiento antes de irte. No puedo hacer más énfasis en cuán importante es que continúes con el tratamiento de forma consistente. Si no, tu eficiencia disminuirá. No podemos arriesgarnos a que tu enfermedad se intensifique. No ahora. Por favor. Ven a la isla por tu tratamiento tan pronto como el tiempo te lo permita. Estoy preocupada por ti. Doctora Sofía Paral, jefa de investigación. Habla concretamente de ese tratamiento que tiene que recibir Paul. Vale, Nick, ni espera ni ospias. Se ha ido... Ah, está aquí tomando el sol. Tenemos otra vez así para llegar al dique seco, vale. Pues lo hacemos. ¿Qué problema? Hay ninguno. O eso espero. Por aquí hay chicha. No. No exactamente. ¿Dónde está, tío? Sí. Y si... Lo quiero bajar y que luego... Este arriba, ¿sabes? Me lo haya dejado arriba. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, me he hecho daño al bajar. Vale, vale. Está ahí dentro. Vale, genial. Entonces no nos lo hemos dejado. Lo estoy haciendo en el puto caso de lo que me dice Jack. O sea, Nick. El taxista. Puede estar... Yo qué sé. Diciéndome mil cosas y no lo voy a hacer en el puto caso. Es que es lo malo. Muchas veces lo he dicho. Ya lo he dicho también en algún vídeo de aquí. Es una putada que no estén doblados los juegos. Alguien lo prefiere así. Oye, quien sabe inglés de puta madre. Y quien tenga la capacidad de estar jugando, controlando a un personaje a la vez que... Que lee, pues oye. Cojonudo, yo no. Vale, ¿y esto para qué es? Para abrir esa puerta. Vale, ¿y cómo coño entramos ahí, tío? ¿Qué pasa? ¿Se abre y se cierra o qué? Vale, tendremos que detener el tiempo. Yo lo que quiero es entrar aquí, joder. No necesariamente. Tío, yo quiero entrar aquí, joder. Quiero mi punto de cronón. Tenemos que entrar. Tenemos que poder subir por algún lado, eh. A no ser que... A no ser que haya una entrada por otro lado. O... Que podamos saltar desde aquí. No tiene pinta, eh. No. A no ser que haya una entrada por el tejado y podamos subir de alguna manera. Es que no sé. No sé, de verdad. No se me ocurre, eh. Por aquí, no. Y por aquí... ¿Te subes ahí? No. Porque desde aquí ahí no llego ni de palo, vamos. Efectivamente. Y encima nos hacemos pupitar. Pupita bala nos hacemos. Tío, pues vaya mierda. Es que quiero ese punto de cronón, joder. Lo quiero. Pero no sé cómo cogerlo. Aquí podemos hacer algo. Un taladro... Black and Decker. No. No. Tío, pues qué putada. Espera, ¿y por aquí? Ni de coña, tío. Joder. ¿Cómo coño entramos? Me voy a quedar sin el punto ese, tío. Me cago en la mar. Hostia, corre. Que casi no pasamos, colega. Entra a la estación de seguridad de Monarch. ¿Qué eres? ¿Eres de los puñeteros X-Men? Hostia puta. ¿Que eres de los puñeteros X-Men? Soy un X-Men. Soy un X-Men. Soy un X-Men. Me alegra que estés de mi lado. Me alegra que estés de mi lado. ¿Es una clase de experimento del gobierno? ¿Te han dicho lo que está pasando? Bueno, gente. Lo que está pasando es que vamos a dejar aquí, por hoy y por ahora, este maravilloso Quantum Break. Dejamos aquí a Jack y el taxista Nick. Hablando de los poderes de Jack. Bueno, que si es un X-Men o es un experimento del gobierno. Así que lo dicho. Lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente vídeo. Gracias por estar al otro lado.